Hola amigos de México en el Arte, el día de hoy tengo el gusto de platicar con una gran mujer. Ella es actriz, psicóloga, maestra, directora, productora, entre muchas cosas más. Con ustedes, Natalia Traven. Mario, ¿qué tal? Muchísimo gusto. ¿Cómo te encuentras, Natalia? Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí con ustedes en México en el Arte. Bueno, me siento muy feliz. ¡Qué bueno! Bueno, actualmente podemos disfrutar de tu trabajo en la película de Cry Macho, que aún se encuentra en cartelera, y que compartes pantalla con el gran actor Clint Eastwood. ¿Cómo ves? Muy bien, interesante. No nos sorprende verte realmente compartiendo pantalla con Clint Eastwood, ya que eres una actriz que tiene una trayectoria increíble y una preparación. Pero platícanos cómo fue el proceso para llegar a esa película. Oye, muchísimas gracias. Y sí, ahorita casi acaba de estrenar Cry Macho justo el jueves pasado en los cines, así es de que están a tiempo de poder ir a verla. Y bueno, el proceso, imagínate tú, pandemia, seis meses después, todos guardados sin saber qué onda con el mundo y la vida, y mi representante me mandaba audiciones. Que ya sabes que en este contexto, digo, tú eres joven, no lo tuviste que aprender, pero en mi generación teníamos que aprender el Zoom y la computadora y lo digital. Y dentro de todo lo que aprendí, y tuvimos que aprender los actores, es así de pon la luz, grábate, haz esto, y ahora pon tu changarro, y ponte el chongo, y hazle así. Cosa que antes hacíamos en las agencias de casting. Entonces me manda audición mi representante, hago audiciones, y de pronto me manda una que es de Marta, que es un texto, un guión en inglés, y me dicen que juegue en español mexicano, obviamente lo hago, lo envío como todo lo que envié así de videos, y como a la semana, dos semanas, me dice mi representante, oye, ¿qué dicen de la Warner Brothers? Que si puede estar las fechas, que es ir al Buquerque, que si puedes, que es Clint Eastwood, y yo en el show dije, no, obvio, no puedo, ¿cómo? Estamos guardados. Y nada, que me dice, oye, es la Warner Brothers, es Clint Eastwood, y yo no, digo que sí, que sí puedo, ¿qué crees? Entonces, así llegué el proyecto a mí, y a partir de ese primer video, fue como así hermoso, porque no tuve que hacer nada más, Mario, o sea, como que fue de, pues mandé ese video, dicen que le van a presentar mi video a Clint Eastwood, que si puedo, tales fechas, y después de esa semana de incertidumbre, y de no saber, y de tal, a la semana siguiente dicen, Clint va por Natalia Traven, hagamos el proceso. Entonces, fue como un shock, porque generalmente debes saber que los actores hacemos otra vez, y un callback, y tenemos otra vez, y esta vez fue así, podría decir simple, pero bueno, yo creo que también la experiencia ayuda a volvernos como más simples en las audiciones, y a decir, pues ahí va otro, ya, ¿no? Ahí va, ahí va, ahí va. Y aparte, yo creo que la experiencia que tiene Clint Eastwood, de elegir a la gente, o sea, te digo, como mencionaba, tu gran trayectoria y la forma en que ejecutas, yo he tenido la oportunidad de verte en teatro, y es sorprendente la manera en que actúas, entonces... ¿En serio, Mario? ¿En qué? Cuéntame el chisme, ¿en qué me viste? En la de historia de una pornografía en el helénico, ¿una cosa de eso? Ah, una relación pornográfica. Relación pornográfica, exactamente. ¡Guau! Ah, qué hermosa obra. Exactamente, entonces, he tenido la oportunidad de ver tu trabajo, y también en las películas anteriores, pero sí, en teatro realmente me impactó lo que realizaste, entonces, por esa razón te puedo decir personalmente que no me sorprende que Clint Eastwood te haya elegido y que no haya hecho más, o sea, porque tu trabajo habla por sí solo. Ay, te agradezco enormemente ese comentario, Mario, de verdad lo recibo con muchísimo cariño, y fíjate que era para mí una de las grandes interrogantes, así de, oye, este señor debe de tener un ojo, o este señor que ve, ¿no? Fue una de las primeras preguntas que le hice cuando lo conocí, o la segunda, ¿no? Después de algunas, fue así de, ¿cómo selecciona a sus actores? ¿No? Así como de, casi no le dije por qué me seleccionó, porque no podía, porque me hubiera encantado, pero así, ¿cómo selecciona a sus actores? Digo, platiqué con él mucho, ya después de un rato, ¿no? Intercambiábamos. Pero me decía esto, que me parece muy interesante, y que lo siento como, digo, así como lo que acabas de decir, como un gran halago también, el que me decía, para mí lo primero es saber que el actor no está racionalizando, y lo acaba de decir él también en una nota, creo que para el New York Times o algo así, de, actuar no es un deporte de racionalizar, actuar es un deporte de hacer, porque entonces no perdemos el tema de lo emocional, y el actor tiene que ser emocional. Emocional a veces, en nuestro contexto, lo entendemos como, ah, demasiado intenso. No, emocional, creo yo, o así como lo entiende él, y lo entiendo, o lo compartimos, es ponerte como ser humano. Eso es ser emocional, ¿no? No estar pensando, ¿qué te debo de decir? ¿Cómo le contestaré a Mario? ¿Qué estará bien y qué estará mal? ¿O cómo debe de Marta sonreír? ¿Cómo? No, es que, híjole, si nos ponemos así hasta por la vida, sentimos como que nos asfixiamos, ¿no? Es como te pones y, ah, así es. Y yo creo que ese tema de honestidad y congruencia, y de ponerte como persona, ¿no? Como ser humano y sentirte vulnerable, eso. Creo que desde ahí lo tomó él. Y la verdad es que digo, wow, porque bien sabes, y como lo dice, soy una actriz de técnica, y soy así de, ah, ortodoxa con la técnica, con el método de Strasberg. Pero también digo esto, o sea, la técnica es adecuada cuando no se te nota o cuando no la quieres demostrar, ¿no? Cuando no se ve muy forzada, ¿no? También. Exacto, sí. Cuando ya es tuya, la asimilaste y, nada, complementa a tu ser humano. Y físicamente, ¿cómo fue ese primer contacto? O sea, he escuchado que eres muy fan también del trabajo de Clint Eastwood. ¿No te, no fue como un gritito de, ¡Ah, Clint Eastwood! O sea, te contuviste, lo que hiciste abrazar. ¿Cómo fue esa? Sí, lo quise abrazar y lo abracé ya las veces que pude, ya que ya, ¿no? O sea, como que ya que habíamos compartido. Pero bueno, es que no sé, o sea, estaba de verdad, además era como muy paradójico, porque fíjate, pandemia, viajo, me ha visto solo en video, y yo con el nervio, ya sabes, como la novia velada, así, y qué tal que no soy lo que busca, ¿no? O sea, me manda a traer, hacen todo un esfuerzo, fue todo un trip irme, este, y de pronto llego, y por las circunstancias, llego cubrebocas, careta, chongo, súper amarrada, no tengo, o sea, obviamente digo, ahorita también traigo chongo, pero así como en la película, ese es mi pelo, no tengo peluca ni nada. Y entonces llego así, súper cubierta, y todos, es que el boss te tiene que conocer, y yo, obvio, llegué muy noche ese día, y al día siguiente ya estaba dicho, que lo primero es que me conociera, y ir a conocerlo, y lo segundo era la prueba de vestuario. No, bueno, llegar allá, ya sabes, además, toda la expectativa, porque desde que llegue todo el mundo, este estábamos esperando, ya no podíamos más, o sea, no ya. Y llegar ahí, verlos sentados, con esa tranquilidad, y sin poses, y es de pararme frente, y decir, o sea, no lo puedo, o sea, lo primero que dije es así, ya no lo puedo creer. No me inquéde milagro, así de, oh, no, casi, pero, obviamente, porque además llego a un contexto profesional, pero lo primero, con toda tranquilidad, su producción, y él es de, ok, padrísimo, quítate la careta, no, quítate el cubrebocas, porque el boss te quiere conocer, y yo, sí, claro, no, ya sabes, mi sonrisa, así de no puedo más, y a ver, te puedes quitar el chongo, para ver qué largo tienes el pelo, y yo, obvio, sí, pues obviamente querían primero ver, como, no, qué onda conmigo, y ya de ahí fue, ya estás, si eres, o sea, si eres la del video, este, siéntate aquí con él, y empieza a platicar, y a partir de ahí fue todo tan gozoso, o sea, como que ya, de ahí trascendió, no, así como, el ícono, la leyenda, este, o sea, se volvió como este gran ser humano, con el cual compartí la escena, de verdad, sí, guau, qué belleza, ay, sí, sí, me conmuevo, y ahora que me hiciste esta cuestión de trabajar en pandemia, ¿cuáles son las contras y ventajas, o qué tan diferente fue trabajar, de lo que estabas acostumbrada, a trabajar ahora con pandemia, o sea, cuál fue esa diferencia y esos contrastes? Ok, la primera es el, el transportarme, ¿no? Hacia ya que era, ya sabes, así avión, pero todo guardador, la segunda, que lo siento diferente, que no lo siento una complejidad, pero obviamente no me dejaban salir del hotel, ¿no? Cuando te vas, tú sales, como que conoces el lugar, no me dejaban salir del hotel, todo me lo llevaban a, o sea, al hotel, yo cocinaba, o sea, también es diferente, porque cuando vas, pues estás en el catering, desayunas, comes y se nos hacen el camper, y bla, y esta vez, pues casi, casi, sí llegaba ya, y me daban de desayunar, y sí comía, otra diferencia, por ejemplo, es que no cortaban a comer, sino que, haz de cuenta, yo tenía llamado a las seis de la mañana, y desayunaba en locación, pero no cortaban hasta las cinco, seis de la tarde, justo por las circunstancias, y luego cuando salíamos a comer las mesas, no sabes, Mario, o sea, unas mesas así, enormes, un actor allá, y el otro acá, y está una, yo digo yo, un área de producción, que le llamo la policía del COVID, ¿no? el police COVID, que es así de distancia, no, caretas, y están todo el tiempo con una canasta, que traen caretas, cubrebocas, están checando, este, otra diferencia, quizás, es que en el set, están checando todo el tiempo, el número de personas que hay dentro, o sea, tienen un número límite, de acuerdo al set, que estás manejando, si es cerrado, entonces éramos 10 personas las que estábamos adentro, entre actores y producción, si tenían que emplazar cámaras, por ejemplo, o iba a entrar más gente de producción, nos sacaban a los actores, entonces, como que esas cosas, ahora, generalmente, o sea, cuando cortaban, casi todas mis escenas son con Clint, entonces, nos dejaban a él y a mí ahí, a veces nos decían, pónganse el cubrebocas, a veces no, seguíamos, pero muchas veces también nos sacaban, otra, bueno, que amaneces con el hisopo en la nariz, ¿no? O sea, por las pruebas, así de, te despiertas, te arreglas, vas por el hisopo, y entonces ya la prueba COVID, y eso también, pues, es una gran tranquilidad, porque sabes que los que están en el set, pues, están probados, y no hay forma, ¿no? O sea, como que vaya, dentro de todo, estábamos bastante cuidados, creo que esas son como las diferencias, podría decir, ¿no? Ok, ¿y tiene alguna ventaja trabajar en COVID, o nada más es como, o tienes esa contra de, que te puede salir un poco de personaje, que irrumpe toda esta cuestión protocolaria de salud? Pues, fíjate que yo no estoy muy segura que viese un contra, o sea, creo que, pues, era como las circunstancias que estábamos viviendo todos, como, como de cuidado, o como de, ¿no? Pues, de circunstancias diferentes, pero, incluso, creo que era más relajado, porque, sin saber aquí, y allá, de alguna manera, sabías que todos los que estaban, bueno, te voy a decir, con decirte que un día, salgo de mi camper así de, ay, camper, voy a la mitad como para irme a maquillar, y yo, oh no, el cubrebocas, ¿no? Y voy de regreso, porque de pronto empezó a parecer como tan orgánico, y tan cotidiano, que se me podía olvidar, y yo decía, no, no, de regreso, o había momentos en que, casi días enteros, o la mitad del día, estabas dentro del set, y estabas sin cubrebocas, entonces, era como, hasta diferente, ¿no? Hasta como decir, ah, aquí sí puedo estar libre, o sea, como que al revés, no sé, no, no puedo pensar en un contra, más que bueno, o sea, estando en Albuquerque, Nuevo México, o sea, el único contra es que, bueno, no puedo ir a la farmacia, ¿no? O no puedo ir a tal, pero tampoco es que me fuese indispensable, y la única vez que me atreví, no te cuento, que me regañaron, me mandaron llamar a la dirección, y me dije, me llamaron la atención, ¿no? Así de, eh, tarjeta amarilla, no puede salir. O sea, sí, era muy estricto el proceso protocolario. Oh, sí, sobre todo la producción conmigo era de Natalia, o sea, todos se pueden enfermar, pero tú no, o sea, hazle como quieras, ¿no? Todos pueden. Aparte lo entiendo, Trabajar con Clint Eastwood, que ya es, tiene un actor de 91 años, que la verdad, el señor se mantiene físicamente íntegro. Impecable, sí, impecable. Es impresionante, tiene más energía que tú, que yo, y que los 20 años, o sea, es una cosa impresionante ese hombre. Y platícanos, ¿cómo es trabajar con Clint Eastwood? ¿Cómo es Clint Eastwood? Como persona, como director, y como actor. ¿Tú que has tenido esa oportunidad de conocerlo en estas tres facetas? Me encanta que te pongas como persona, porque para mí es eso primero. O sea, primero es un gran ser humano. Antes que actor y que director, y en ese orden que lo acabas de decir, tal vez lo exploré, o sea, lo viví. Es un gran ser humano, muy, vale, contenedor, de buen sentido del humor, este, este, ligero, armónico, chistoso, bueno, no te imaginas, se echa chiste tras chiste tras chiste, anécdota, y luego, vamos a jugar otra vez, como que, yo creo que con el tiempo y la experiencia, si no juegas, en ese contexto ya, no vale nada la vida, ¿no? o sea, luego, y de la mano, creo que muy hermanado, es que lo viví como compañero actor, ¿sabes? O sea, era fácil, fácil de trabajar, porque se presta, porque está abierto, porque, porque le gusta jugar, y dice, vamos a probar otra cosa, a ver qué sale ahora, ahí vamos por otra cosa, y de pronto empieza a hablar en italiano, y de pronto se echa una frase, y de pronto se echa un chiste, y como que no importa si cortan, porque se echa un chiste, ¿sabes? O sea, no hay nada serio en esto, entonces eso, uff, qué belleza y qué tranquilidad pensar, que puedes estar con un ser humano, que además co-crea contigo, y además te otorga toda la confianza, como para decir, vamos a jugar, y en última instancia lo viví como director, porque casi no lo viví, todas mis escenas son con él, entonces prácticamente estaba conmigo, todas las escenas, y las pocas veces que me dirigió, que salía de cuadro, o que tenía cosas muy particulares que decirme, incluso dentro de la escena, era como muy sutil, y muy específico, muy concreto, en decir, aquí quiero esta mirada, o aquí, no sé, vete encrechendo con la emoción, aquí, pero suavecito, porque el close up, pero te puedo hablar de verdad, Mario, de que había, o sea, no sé, recuerdo tres, indicaciones de dirección, lo demás, era una cosa espectacular, porque todos decían, tú sabes lo que estás haciendo, o sea, ya, como que, entonces, si era una responsabilidad, pero también era como, uff, qué orgullo, qué privilegio, qué confianza, ¿no? O sea, yo sé lo que estoy haciendo, en serio, me están dejando la responsabilidad, y obviamente trae el ojo, pero más que puesto, o sea, nada se le va, no creas que lo descuide. Platícanos un poco de Marta, platícanos un poco de personaje, que interpretas en esta película de Crime Macho. Ay, sí, Marta es un personaje entrañable, hermoso, creo que da, como alguien me comentó, o sea, como alguien me hizo un comentario de, Marta es un aire fresco, un respiro, o sea, primero es como todo un mundo femenino, un entorno femenino, es Marta, una mujer fuerte, mexicana, autosuficiente, pero romántica, este, fuerte, pero vulnerable, o sea, se deja, ¿no? O sea, se le ve que puede compartir y ser cariñosa con los otros, además es una viuda también, que cuida a sus cuatro nietas, entonces, por donde lo veas, es un mundo muy femenino, que además se presta para ser generosa, para contenerlos, para, creo que brindarles esto, que, que dé estabilidad en la vida, como un lugar a salvo, como un hogar, como una familia, ¿no? Que si bien no es una familia como la conocemos, es un lugar que nos, pues que nos, creo que nos provee como estabilidad emocional, y que siendo una película de hombres, no de cowboys, como los conocemos ya antes, porque es un neo-cowboy esto, este, pues sí decir, sí, pues mucho macho, y mucha gente, muchos hombres, y mucha aventura, pero también puedes llegar a un lugar que te contenga, a un lugar amoroso, a un lugar afectivo, a un lugar femenino, creo que Marta es esto, o sea, como que es este pequeño mundo, de algo diferente. En lo personal, Marta es de mis personajes favoritos de la película, y siento que representa a la mujer mexicana, o la mujer latina, en el aspecto de mamás, o sea, que son de carácter fuerte, pero a la vez son amorosas, son protectoras, de sus seres queridos, y entonces, se vuelve como entrañable, y un poco nostálgico, el personaje. Totalmente, coincido contigo, digo, no en que es mi personaje favorito, porque sí, no, digo, qué bueno que me lo compartes, muchísimas gracias, y coincido en este tema, de que es como la representación, de la integración de lo femenino, ¿no? O sea, fuerte, pero vulnerable, fuerte, pero amorosa, entonces sí, coincido totalmente, es la representación de una mujer mexicana, que además convengamos en la época, ¿no? Porque hablar de, bueno, contemporáneo, meternos en esos temas, creo que ni al caso, pero es una mujer mexicana, de la frontera, de finales de los 70, y de 1980, que además yo, bueno, yo soy generación X, entonces sí entiendo, mucho como por dónde va ese asunto, no diré más que tengo 52 años, ¿no? Pero realmente entiendo como esta fusión, esta complejidad, ¿no? Esta integración de somos mujeres, pero somos profesionistas, pero a mí también me encantan las flores, y hacer galletitas, ¿no? Sí, creo que no es la primera vez que veo una mujer, que es empoderada, por eso lo represento con la representación de las mamás, que son de carácter fuerte, gente que saben mandar, que cuando se meten con su gente, retrenan los dedos, de aquí yo mando, aunque seas fulanito de tal, que lo mencionas en la película, en una escena muy importante, y se me hace de las más representativas, porque no es la típica mujer mexicana, que le incluyen ahora, como la sirvienta, como la trabajadora, es una mujer, como mencionas, este, a cargo de un restaurante, a cargo de su independiente, a cargo de sus nietas, y que ve por los demás, o sea, es de carácter fuerte, pero a la vez también es noble. Totalmente, totalmente noble, y totalmente generosa, además, que bien dices, o sea, como una mujer así, sabe defender su territorio, y hay algo fundamental, a lo largo de todas las escenas, es, no toma un no por respuesta, o sea, ella decide, y tranquilamente, no. No te estoy preguntando, nada más te estoy avisando. Que es divertidísimo, no, ese no, o sea, no, no es así, es como yo digo, eso es divertido, la verdad. La verdad es que sí, o sea, sí da mucha nostalgia, te dices así de, limpia tu cuarto, ahorita, no, no te estoy preguntando, te estoy limpiendo, exactamente, así se me hizo. Y también, ahorita que mencionas, eso de que la película, está situada a finales de los 70's, a principio de los 80's, ¿se te consultó, en referencias al país, ya que está situada la película, en un México, de esa época? ¿O qué aportaciones tú diste, con tu experiencia actoral, a la película? Fíjate que no, no, no se me consultó nada, sin embargo, me ayudó mucho, vaya, uno, el contexto que me pusieron, sabes, mi espacio, mi restaurante, cafetería cantina, le dicen en inglés, tenía todo, bueno, ¿qué te digo? No se nota, pero sabes Mario, de pronto los dulces, las cosas, yo decía, no puede ser, estoy regresando a mi infancia, ¿dónde consiguen eso? no entiendo, pero era una cosa, o sea, los refrescos, los dulces, ¿qué te digo? Todo, absolutamente todo, cuando yo entraba a ese set, yo decía, es que esto no es para el espectador, o sea, si es para el espectador, pero me lo están regalando, entonces, a partir de ahí, yo podía jugar con todo eso, de hecho, me quedé así como de souvenir, les dije, por Dios, me quiero llevar estos dulces, ¿no? porque era de mi infancia, este, y lo que sí, en lo que sí me permitieron aportar, es como en el lenguaje, porque me decían, si bien tienen traductora, pero generalmente los traductores que utilizan allá, son más como puertorriqueños, o cubanos, ¿sabes? Entonces, el español mexicano, tú bien lo sabes, tenemos como muchas particularidades, y términos que son específicos, ¿no? Y eso creo que fue como un gran regalo para mí, porque era de, todo estaba en inglés, o sea, yo era la que traducía, en realidad, el lenguaje de Marta, entonces, este de decir, ¿qué pasó, fulano, o no, o en tal, eso es muy como, como este asunto, de decir, ok, vamos a hacer Marta propia y mexicana, y nunca me dijeron no a algo en ese sentido, sino al contrario, me lo preguntaban, oye, ¿cómo ves que aquí esto, híjole, esto no es mexicano, podemos hacerlo por acá, entonces, uff, eso, o por ejemplo, hay un chisme que nadie sabe, que lo vas a saber, no creo que lo he dicho nada más una vez, ¿qué canción quieres que bailen? Y yo, pues bésame mucho, ¿no? O sea, como cuál, esa cuál viene al caso ahí, ¿no? Así de, recordando letras y los panchos, o cosas por el estilo, yo decía, pues esa, o hay otra que es absoluta aportación, y la que de pronto me dijeron, Natalia, ¿qué cantaste? ¿Por qué cantaste eso? ¿De dónde es los derechos? La patita, ¿no? O sea, esas cosas son de nuestro contexto, porque yo decía, que voy a, fruta, tengo que, ay, perdón, no dije así, es que, es que tengo que venir como con algo interno, que es, ay, la patita, claro, fue al mercado con sus nietas, eso es absoluto mío, que de hecho les sacaba de donde me decían, Natalia, ¿qué es eso? Tenemos que pedir derechos, ¿qué cantaste? ¿No? Es que es muy natural, por eso se me hace a mí el personaje mejor realizado y mejor ejecutado, porque, como te mencionabas, como decíamos, la película se sitúa en un México de los ochentas, pero hay varios personajes que no se sienten mexicanos, o sea, hay muchos que tienen el estereotipo mexicano según los estadounidenses, entonces hay dos que tres diálogos que sí, dices, un mexicano no lo diría así, un mexicano, o sea, como que, ay, sí, hay dos que tres cositas, y Marta se siente muy natural, demasiado natural, como esa que mencionas, de que va cantando con sus nietas, y dice, exactamente, así día una madre con sus hijos regresando de comprar, así una, o sea, Marta cuando está diciendo, de, oye, por favor, haz esto, otro, con voz, este, potente, con autoridad, entonces se siente muy natural, y conecta mucho, ahorita que mencionabas, este, la canción de los Panchos, cómo se sintió esa nostalgia, de, de bailar con Clint Eastwood, y además, yo que he tenido la oportunidad de verla en los cines, la gente le transmite una nostalgia, y empieza a cantar la canción, y empieza así de, ay, me acordé de mis abuelitos, ay, me acordé de esto, te trae, o sea, pasa como la escena de Ratatouille, cuando te llegue, regresa a tu infancia, te trae unas memorias increíbles, cómo sientes, y cómo te sientes, de haber hecho ese aporte, ay, qué conmovedor, fíjate que no lo había relacionado, Mario, con esto que me dices, y digo, wow, o sea, me remitió incluso, a las reuniones de mi madre, y los tríos, y esto, que no lo, o sea, yo no soy una actriz que racionalice, o sea, a mí me preguntan, ¿qué quieres bailar? y pienso en, pensé en dos, bésame mucho, y había otra que no me acuerdo, porque además, sonido y todo, la sacó en ese instante, a ver es esta, a ver es esta, y bueno, me la pusieron un par de veces, la realidad, pasando el chisme, es que, in situ, o sea, en la escena, nos pusieron una rola brasileña, que yo no entendía, pero en mi cabeza, por la referencia, estaba bésame mucho, y bueno, que no sé si es la película, la canción de bésame mucho, o la de sabor a mí, sabor a mí, ¿verdad? Claro, la canción que suena en la película, exacto, es que estaban esas dos, sabor a mí, y bésame mucho, era la segunda opción, gracias, gracias, es que yo decía, ¿cuál era la otra? No, sabor a mí, claro, y bésame mucho, y la primera opción que yo tenía, era bésame mucho, y luego esa, no, claro que no, sabor a mí, porque se va a ir, ¿no? Ya estoy spoileando, pero es porque se va a ir, claro que sí, entonces, aparte, esa versión, porque esa versión es muy conocida, o fue muy famosa, interpretada por Luis Miguel, pero la versión de Bolero, interpretada por los Panchos, y por Eddie Gómez, es nostálgica, totalmente. Y fíjate que no sabes la cantidad de comentarios que he recibido, así como dijiste, nos regresa a la infancia, muchísimo de gente de Estados Unidos, de la frontera, de Texas y de tal, diciendo, es que me acordé de mis abuelos, eso cantábamos en la comida, y me lo escriben en inglés, ¿sabes? O sea, ya sabes como de este, este, cruza de frontera, diciendo, wow, y mis papás se conmovieron, y mi tal, y mi tía, me acordé cuando iba a comer con mi tía, entonces era muy significativo para mí, y te digo que si bien en la escena no la pusieron, porque me dieron a escoger, y claro, están estas dos, y sabor a mí, y yo decía, sí, por supuesto, estaba en mi cabeza todo el tiempo, estaban de hecho las dos, porque las dos las sacaron, pero la que me pusieron más fue esta, de sabor a mitad, entonces, yo la tenía recreada, aunque estaba escuchando otra cosa en portugués, en ese momento, pero, pero creo que esas son como de las grandes cosas que puedo sentir, no decir, ah, eso es mío, no, claro que no, lo que pasa es que yo digo, qué verdadero regalo que me hayan permitido, ¿no? O sea, vale, no voy a decir aportar, yo no tengo nada que aportar a una película Clint Eastwood, pero sí decir, ah, pues mexicano este, este asunto, ¿no? Y yo puedo decir que es así, o sea, soy mexicana, entonces, qué bonito poder tener esto, y traer esto conmigo, ¿no? Y para, para compartirlo. Claro, y abundando un poco más en tu personaje que interpretas a Marta, una dueña de un restaurante, ¿qué tanto te gusta o qué tanto se te facilita la cocina? Nada, Mario, acabo de descubrir en pandemia que no se me da, así, ahora que estamos guardados. Fíjate que yo pensé que sí, sí me gusta poner la mesa, para mí es bien importante, eso sí lo entiendo perfecto, ¿eh? O sea, sentarnos a comer, creo que es humanamente fundamental para intercambiar, para saber cómo te va, y poder hablar del tema. Odio las conversaciones o las, las mesas en nuestro contexto de pronto con teles prendidas o radios, ¿no? Eso no, o con dispositivos. O sea, te vas a sentar a la mesa, es porque nos vamos a ver y vamos a departir. Me fascina tener mantelitos, servilletitas, platitos, florecitas, eso sí, o sea, me parece lo más femenino, cálido y acogedor. Pensé que se me daba la comida, y si me empeño, sí, o sea, si me dedico, lo disfruto, lo disfruto en ocasiones, pero creo que no soy buena. ¿Qué tanto se te complicó el hecho de realizar tortillas en la película y otras cuestiones? Nada, eso sí no, porque yo pienso que, o sea, sí, he movido, ya sabes, ollas de frijoles, obviamente que sí, y sí he hecho tortillas, y me encantó hacer esa escena, yo decía, y eso yo sé, el papelito, o sea, mis abuelas, sí, eso sí, hacer pellizcadas, y él, bueno, mi abuela hace a tamales, entonces, yo creo que si bien no lo sé hacer, de alguna manera los mexicanos y las mexicanas, pues algo nos tocó con las abuelas, las tías, las mamás, que quizá no lo aprendí en la ejecución, pero por supuesto que lo he visto muchas veces, o que ya sabes que hacen aquí, pero el chile relleno, pero él, por supuesto, a mí las albóndigas me salen triángulos, no círculos, pero sí sé cómo se preparan, entonces, o sea, como que lo sé, pero pues a unos se les da, y a otros no se nos da, ¿no? Pero ahí sí supe, ahí sí supe cómo hacer todo, la verdad. Sabemos que eres muy fan de Clint Eastwood, ¿cuáles son tus películas favoritas de este actor? Híjole, me vas a matar, porque yo debo de decir así de, no, este, no sé, el bueno, el malo y el feo, y el, los fuentes de Madison, porque soy muy romántica, y Million Dollar Baby también está, y la mula, a muchas personas no les gusta la mula, que es como de las últimas, a mí me gusta muchísimo, Million Dollar Baby me encanta, sobre todo por el tema de, no vamos, y Los Puentes de Madison, creo que es la película que más he visto, obviamente he visto Harry el Sucio, o sea, Torino, o sea, varias he visto, pero no sé, hay algo en Los Puentes de Madison, y quizá por la época cuando salió, y el momento de vida en el que yo estaba, que para mí es muy significativo, y se volvió más significativo, imagínate tú Mario, cuando de pronto leo en el guión, Marta baila con Mike, o sea, casi me da un infarto, ¿sabes? Después de haber visto a Meryl Streep, bailar con él, era así de, pero compre Meryl Streep, ya llegué, ¿no? Casi, así de, ¿de todo yo voy a estar ahí? O sea, me toca a mí bailar eso, también, en una cocina, o sea, son escenas como similares, que tampoco me voy a poner, no, no me voy a comparar, claro que no me voy a comparar, tenemos otro estilo, tenemos otra trayectoria, y bueno, todo mi respeto y admiración, pero de alguna manera, era decir, híjole, qué paradoja haber visto tanto esa película, y de pronto estar en ese lugar, para mí sí era así un regalo de los dioses, ¿no? Así de, guau, entonces, esa es paradójicamente de las que más vi, así fue, y yo no sé, tal vez estaba mucho en mi mente, en mi pensamiento, y así atraje. Ok, te proyectaste. Yo creo, al menos era un buen referente, esta vez también. Sí, es que tu personaje, lo menciono, nuevamente, le agrega todo el romanticismo a la película, pero no es un romance meloso, sino un amor maduro, inclusive. Ay, sí. O sea, hay varias expectaciones que la tienen que ver la película, realmente, para entender todas esas cuestiones, eso no vamos a expolear nada, pero sí, sí se ve un amor, no adolescente, sino bastante maduro, ya de personas entregadas, y que ya han pasado por ciertas etapas en la vida. Sí, como de mucho centro, o también en otro comentario me dijeron, es como ese amor, que en la edad avanzada queremos tener, como ese que va a ser para el final de la vida, ¿no? Ya me pegó. Pero es cierto, es como esto que no es impulsivo, no es erótico, no es así de... ¿no? O sea, como desenfrenado, es humano, es sensible, es maduro, como bien dices, y agradezco también que pueda ser como un referente de esta parte, esta chispa romántica dentro de la escena, dentro de la película, estas escenas. Y cambiando un poco de tema, Natalia, platícanos, ¿en qué te encuentras trabajando actualmente? O sea, o qué viene posteriormente al trabajo que has realizado con Clinics, ¿qué viene más en tu carrera profesional? Pues mira, lo primero que viene a la mente son mis deseos, Mario. Mi siguiente película tiene que ser con Al Pacino, Robert De Niro, ¿ya sabes? Así son mis deseos, antepongo. No, y se puede cumplir, o sea, no lo dudo. O sea, el profesionalismo, la técnica y todo, o sea, el trabajo ya lo tienes. Por eso, digo, no dudo de que Clint Eastwood no tuvo que hacer callbacks ni nada para elegirte. O sea, tienes la experiencia, tienes toda la trayectoria del mundo, o sea, tiene las tablas. O sea, de que puede ser posible, puede ser posible. Yo así lo creo, porque yo creo que si es posible para mí, es posible para quien se empeñe y para quien tenga constancia y disciplina. No tenemos nada espectacular, lo que tenemos es esta dedicación, ¿sabes? Y el tiempo. Y en realidad ahorita estoy muy, muy dedicada, uno, a este proceso que me llevó un año poderlo disfrutar, ¿no? Decir, explicar la película, vivirlo de nuevo. Entonces, estas semanas tú bien sabes cuando viene el estreno, vienen todos estos intercambios, esto para mí, revivir estos momentos que tuve guardados en silencio en mi corazón, que no, no, mi pecho no es bodega, yo quiero decir. Y por otro lado, pues bien sabes también que en pandemia en nuestro país al menos se detuvo todo. O sea, lo que se siguió haciendo fueron cosas como que ya estaban las segundas partes o los segundos episodios, capítulos. Entonces, apenas llevo, ¿qué será? Como un mes en el que se está como reactivando, en que empiezo a hacer audiciones. Sí tuve callbacks muy cercanos para ciertos proyectos que ya vienes que no puedo decir en, no sé, como por marzo. Y después se empezó a detener otra vez todo. Entonces, como que, pues nada, yo pensando en que ahorita con lo siguiente, con, y bueno, dedicándome a mis clases. Yo doy clases en la UNAM, doy tres asignaturas, y tengo talleres aquí en mi estudio de especialización actoral. Yo especializo actores en método de Strasberg. Entonces, eso invariablemente lo tengo y estoy de lleno en ello. Pero también siempre audicionando y buscando el siguiente proyecto en un sentido de, ahí estoy, ¿no? Y sigo, no esperando a ver si me llaman, sino, sigo haciendo audiciones mientras se activa este tema, ¿no? Que yo creo que ya está a punto de otra vez renovar y activarse de a full a cien. Entonces, la próxima vez que te vea, Mario, seguro es por mi proyecto con, ya sabes, mi novio de Niro. Esperemos, me daría mucho gusto verte trabajar con ellos. Y ahorita que mencionas a estos actores con los que anhelas trabajar, para ir cerrando esta conversación, coméntame, ¿quiénes serían con los, aparte de Al Pacino, que ya lo mencionaste, ¿quiénes serían los actores con los que tú anhelarías trabajar? Fíjate que ellos, de Niro y Pacino, serían como mi hit. De mujeres, creo que Julianne Moore y Cate Blanchett serían como mi hit trabajar. No sé, fíjate que de alguna manera pueden decir, qué rara, pero trabajar con Woody Allen para mí sería, uf, como director. Me encantaría, me gusta mucho su cine. Estoy pensando, ¿no? Así como Gary Oldman, por favor, denme una oportunidad junto a ese señor. O sea, a mí me encanta trabajar como en ese tipo de temas. No quiero así, brillemos en Hollywood. Si brillamos en Hollywood está bien, pero el tema es que tenemos una vida y que la onda es hacer cosas que nos hagan sentir plenos y plenas. Entonces, ahí encontraría plenitud. Ahí desbloquearía el siguiente nivel. O bien, en un nuevo proyecto, que si bien seamos actores, nada más como compartiendo, que nadie tenga poses. Eso aprendí con Clint Eastwood. No importa dónde estés. No importa si tienes 200 millones de años de trayectoria. Las poses solo son para la gente que no se la cree, ¿sabes? Y que somos seres humanos y hay que ir para adelante en los proyectos. Y hay que compartir así, con humanidad. Ese será mi siguiente gran proyecto. Qué bellas palabras. Pues bueno, Natalia, fue todo un placer tener esta conversación contigo. Menciónanos, por favor, tus redes sociales para que la gente te siga, ya que he visto que eres muy activa en ellas. Y posteas muchísimas cosas bastante interesantes. Claro que sí, con muchísimo gusto. Mira, en Instagram estoy en at Natraven, seguido, Natraven. En Facebook tengo el fanpage que es Natalia Traven fanpage. Además, ahí los viernes en la tarde estoy en vivos haciendo, o sea, como un poquito hablando de psicología, pero de actuación. Nada de clases ni intelectualidades, ni nada por el estilo. Es un intercambio que aprendí a hacer en pandemia para sentirnos creativos y cercanos. Entonces, pueden hacerlo en Natalia Traven fanpage. Pueden pedir informes de mis talleres en natalitraven arroba hotmail.com y también tengo el Twitter que es at natalitraven. Y por ahí siempre yo estoy, bueno, la página pública me la llevan, obviamente, pero siempre estoy al pendiente de todo. Y respondo yo y intercambio y bueno, soy muy accesible en ese sentido, siempre y cuando sea con todo respeto, porque así lo hago yo. Y sería muy feliz de que me contacten ahí, por supuesto. Y te agradezco muchísimo este hermoso intercambio, Mario, que me ha hecho muy feliz esta tarde de jueves. Muchísimas gracias. Al contrario, totalmente. Natalia, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartirnos un poco más de ti y de esta bella experiencia que has vivido al lado de Clint Eastwood. Ha sido fenomenal. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mario. Tengan una muy linda noche. Pues bueno, amigos, esta fue una plática bastante interesante con Natalia Traven. Ya saben, no olviden suscribirse al canal, compartir el video, dejarnos sus likes y nos vemos en la próxima emisión. Adiós. Hasta luego. Adiós.